Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar, contigo y con los compas De América a Japón, debajo de tu árbol dejamos la ilusión Un peluche, un dragón, que es lo que habrás pedido hoy En esta Navidad, todas tus fantasías y sueños se cumplirán Ya empieza la cuenta atrás, tú quédate esperando compas, no tardes más Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar, contigo y con los compas Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar, contigo y con los compas